Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video como dicen los españoles de que le voy a hablar hoy, hoy le voy a hablar sobre el abono químico como utilizarlo, que contiene, para que sirve y cuales son sus beneficios, primero que todo el abono químico contiene potasio, hierro hidrógeno y muchas propiedades que le voy a estar dejando acá en el video la principal función de este abono químico es que las plantas se mantengan verdes fuertes, que florezcan, si son plantas de frutos como naranja, limón, mandarina también las hace florecer y las hace cargar su fruto mucho más rápido, en este caso estamos utilizando el Yaramila Complex esto es una publicidad no paga, pero este es el que utilizamos acá en el vivero y es el que le podemos recomendar, ya que lo hemos utilizado y nos ha dado buenos resultados mi gente, algo muy importante que deben de tener en cuenta es que el abono químico debe utilizarse en pocas cantidades y retirado del tallo de la planta en este caso se lo voy a mostrar con esta planta de Isora así, retirado del tallo y un poquito se le puede colocar cada 12 o cada 15 días luego de colocar el abono químico colocarle el agua normalmente para que esas pepitas se vayan disolviendo poco a poco mi gente, acá le tengo una planta de limón sutil injerto a esta planta le colocamos su respectivo abono químico para ayudarla a mantenerse fuerte a florecer acá ya está empezando a salir sus frutos y como pueden ver es una planta pequeña para personas que tienen bastantes plantas en su hogar les voy a mostrar otro método de cómo utilizar el abono químico en este caso vamos a diluirlo en agua media libra de abono por un balde de agua agitar bien el abono químico con el agua y colocarle a sus plantas colocarle a las plantas medio vaso de estos bueno mi gente espero que les haya gustado mi explicación que les haya servido de algo si les gusta este vídeo denle like comenten cualquier duda espero que sus plantas se mantengan fuertes y lindas así como las tenemos acá en vivero central Isaac en la ciudad de Machala, Ecuador en la ciudad de Machala, Ecuador